Música Muy buenas abradores y bienvenidos a Bolsa con Cabeza Los bancos centrales conducen a ciegas Así es como creo que están gestionando la política monetaria los bancos centrales Sobre todo la Reserva Federal Ya hemos hablado en varios vídeos sobre el sistema de dólar Sobre el por qué la FED no imprime dinero Explicando los programas de QE en qué consisten Y vamos a ver ahora algunos de los gráficos De los que se está empezando a hablar mucho en los últimos días Que vamos a empezar por la oferta monetaria La M1, el gran crecimiento que está teniendo la oferta monetaria Sobre todo desde que explotó el problema de la pandemia La Reserva Federal volvió a lanzar el QE infinito Se han estado haciendo paquetes de estímulos históricos en Estados Unidos Y se está viendo reflejado con una subida espectacular de la M1 Que como sabéis es el dinero en circulación, billetes, monedas Y las cuentas corrientes que tienen los bancos los ciudadanos Y desde luego la subida es espectacular Tengamos en cuenta que desde el 2008 Pues la M1 ha crecido de un trilón y medio A principios del 2020 estaba en 4 Es decir, más que se duplicó durante 12 años Y desde principios o desde que se lanzó todos esos programas Ha pasado de 4 a casi 7, 6 y medio Más o menos, en muy poco tiempo Desde luego en la variación anual es espectacular también Tenemos un incremento del 70% respecto al año anterior Histórico y por supuesto todo lo que en el mundo Muchísima gente está hablando Es que esto tiene que ser inflacionario sí o sí Porque si aumenta la oferta monetaria De alguna manera tiene que subir el precio de las cosas La gente va a gastar todo este dinero Sin embargo, si ponemos en el mismo gráfico La variación de la inflación, el IPC en Estados Unidos Pues podremos comprobar que tampoco Hay mucha o no hay prácticamente ninguna relación Entre las subidas y las bajadas de la línea roja Que es el IPC Con la evolución de las líneas azules Hay momentos en los que la oferta monetaria acelera Incrementa Tenemos puntos en los que la inflación disminuye Y viceversa, a veces correlaciona, a veces no Y desde luego, como vimos en el mismo 2008 Con repunte de la oferta monetaria La inflación cayó mucho Sin embargo, sí que tenemos en 2011 Una subida similar Correlacionan bastante durante algunos años Lo que sí vemos es que Normalmente, históricamente Todas las expansiones económicas Acababan con la línea azul O la oferta monetaria Prácticamente contrayéndose O muy cerca de cero Tanto en el 89 Como en el 2000 2006-2007 Y casi estuvo en ese punto En 2018 Así que Simplemente con esta relación No podríamos saber O a no ser que alguien diga que sí Que esta vez sí Al ser tan exagerado el movimiento Sí se va a producir Esa inflación Aunque tenemos el ejemplo de Japón Que sí que es cierto Que no llegó al nivel del 70% En su variación anual Pero que sí pasó De un 5 a un casi 32-33 En muy poco tiempo También cuando se lanzó El primer QE De la historia en Japón Y vemos que la inflación No tuvo prácticamente Ningún impacto en la inflación Ni todos los programas de QE Que ha hecho Japón Desde el 2001 Pues prácticamente no han tenido Ningún tipo de impacto En la inflación Tal vez Solo tal vez No tengan nada que ver Desde luego ¿Qué puede ocurrir Si está incrementando La oferta monetaria? Pues que sí Que cada vez haya más Dinero En las cuentas corrientes De los ciudadanos Pero si ese dinero No se mueve Pues puede que no genere Esa inflación Y eso es lo que hemos estado viendo En la velocidad De la oferta monetaria M1 Desde sus máximos En el año 2004 Trimestre del 2007 Lo que ha hecho ha sido pasar De una velocidad De 10,5 Pues a 4 Y eso que es trimestral Probablemente No está teniendo en cuenta El último subidón De la oferta monetaria Del último trimestre Probablemente cuando se publique Este dato Ya ande cerca del 3 Y es por eso Por lo que Puede incrementar La oferta monetaria Pero Si ese dinero No se mueve Pues no No produce Ningún tipo de inflación Aquí tenemos una encuesta Que creo que es también Bastante interesante De Cómo iba a gastar Los ciudadanos americanos Ese plan de estímulos Nuevo Tenemos que un 23% Contestó Que lo iba a gastar En gastos Para vivir básicos Como la electricidad Del agua Un 15% En supermercados No parece Que sean gastos Y es una muy buena parte Del plan de estímulos Que puedan traer Muchísima inflación Así que es cierto Que bueno Ya empezamos a ver En gastos En bienes de consumo En renovaciones del hogar Incluso en alquiler En hipotecas Pero entre todos ellos Hasta Viajar En educación Entre todos ellos Pues no suman Ni un 40% Y tenemos aquí La mayor respuesta Que es otros Que probablemente Este Ahorrarlos No gastarlo Directamente Viendo el panorama O comprar opciones De Tesla También Así que realmente Tú puedes Dar A todos los ciudadanos Cheques De dinero Que no tiene Por qué traducirse En lo que tú quieres Aún de momento Pueden elegir En qué gastarlo E incluso gastarlo En cosas Que como hay mucha gente Que ha pedido Sus empleos Tienen que pagar Para seguir subsistiendo Que no tienen por qué Ser inflacionarios El ejemplo Con la M2 Es muy similar También ha subido mucho En los últimos meses También No tan rápido Como la M1 Tenemos la variación Anual En el 25% También la velocidad De la M2 Ha venido cayendo En este caso Desde finales De los años 90 No tanto desde el 2008 Como la M1 Pero desde luego Vuelve a ser un poco El mismo racionamiento Tenemos El balance De la Reserva Federal Que también Ya sabíais Que se había expandido Muchísimo Desde los 4 trillions Hasta Más de 7 Más o menos Un poco más De lo que ha incrementado La M1 Podríamos decir Que Esos cheques Que Que se han repartido Pues ha sido Todo lo que ha comprado La Reserva Federal Al tesoro norteamericano Más o menos Son cantidades similares Pero desde luego Lo que hay que tener en cuenta También Es la base monetaria La base monetaria Que incluye También Oferta monetaria Y Las reservas bancarias Que es Probablemente Uno de De los Conceptos Que nos estén Teniendo en cuenta Demasiado Una Una base monetaria Que sigue Haciendo un nuevo máximo Lleva subiendo Después del fuerte Subidón del Q Infinito En los últimos meses También sigue expandiéndose No tan rápido Pero que desde luego Nos está diciendo eso Son las reservas bancarias Las que están Las que están subiendo mucho La base monetaria Ya hemos hablado De cómo funciona un QE Para el que no haya visto Esos vídeos Básicamente Cuando La Reserva Federal Compra Compra bonos del tesoro Compra Deuda norteamericana No lo hace Acudiendo A las Subastas de deuda Directamente Sino que lo hace A través De los bancos Los bancos Si lo compran Con su dinero Y luego La Reserva Federal Les compra A los bancos Esa Esa deuda A través De reservas bancarias No dándole dinero En Que puedan usar Sino que pueden Prestar contra él Y es ahí donde está Realmente Todo Todo el Quick de la cuestión ¿No? Todo el porqué Todo lo que imprime La FED No tiene porqué Traducirse En oferta monetaria En dinero para prestar Y sí que realmente Ese efecto Está Dañando a los bancos De alguna manera Cuando no Se fían En Prestarlo De hecho Si dividimos En este caso La M2 La oferta monetaria M2 La que incluye Los depósitos A corto plazo También Entre la base monetaria Estamos viendo Ese efecto multiplicador Del dinero Vemos que Ya puede Aumentar la M2 Todo lo que quiera Que si la base monetaria Si las reservas bancarias Están haciendo que Aumentara a mayor ritmo El efecto De ese aumento De la oferta monetaria No es tan preocupante No es tal De hecho es Si adjuntamos El IPC De nuevo En norteamericano Vemos que Incluso En la En esa inflación De largo plazo En los que Pensamos que La inflación Se genera Cuando se crea Dinero de verdad El dinero de verdad Se crea cuando un banco Presta Un crédito O da un crédito O da un préstamo Es ahí realmente Cuando se genera El dinero Pues vemos Perfectamente Que Hay una correlación Bastante superior Que viendo directamente El gráfico que veíamos Antes de la oferta monetaria Y el IPC Y la línea roja En este caso Si cuadra bastante bien Como durante la década De los 90 La base monetaria Se fue expandiendo Bastante más rápido Que la oferta monetaria Y tuvimos un periodo En el que la inflación Bajó bastante No hubo fuerte Repuntes en todo Este ciclo expansivo El segundo Más largo de la historia Sí que vimos Algo más O nuevos máximos En la inflación Justo antes De que la burbuja De inmobiliaria Explotase Después Cuando se empezaron A lanzar Los programas De los QE Coincide con la fuerte Caída de la inflación Cada lanzamiento De un QE Lo que hace es Que la línea azul Caiga Y desde que no Desde que se empezó El quantitative tightening Sí que vemos Que la línea azul Comenzó a subir Coincide Con una pequeña subida De la inflación Ya sabéis Que bueno La inflación Dentro del ciclo Correlaciona muchísimo más O prácticamente Es la evolución Del dólar La evolución De las materias primas Del petróleo Mucho más Que cualquier otro Activo Pero desde luego Desde principios Del 2020 Con esos nuevos Lanzamientos De QE La línea azul Está volviendo A descender Porque de momento No deberíamos Temer En que la inflación Se disparase Ni mucho menos Sí que sabemos Que por esa Por esa Esa reflación Cíclica Ya lo hemos hablado Lo hablamos La semana pasada Es muy probable Que la línea roja Repunte Por ese efecto De la bajada Del dólar Por ese efecto De la subida De las materias primas Del petróleo Ya tendrían que subir Mucho el dólar Y bajar bastante El petróleo Para que la línea roja Hacia el dato Del mes de abril Mayo Incluso pueda llegar Cerca del 3% O sea que es muy probable Que la línea roja En los próximos 3-4 meses Repunte Pero que sea Un repunte Puntual Y que luego Vuelva La fuerza de fondo A dirigir la dirección De la inflación De hecho Si vemos De nuevo La M1 La oferta monetaria Y lo comparamos Con la evolución Del dólar El dólar Teniendo en cuenta También las divisas Emergentes Pues vemos Que la M1 Desde el año 2008 Que pasó De 1,5 trillions A casi 7 Más que Se cuadruplicó Sin embargo El dólar Lo que ha hecho Durante todos estos años Es subir Si que es cierto Que con esta última subida Coincide con la bajada Del dólar Por eso la gente Está pensando Que Que es inflacionario Aunque el que Sepa un poco Cómo funciona El sistema monetario Internacional Teniendo en cuenta Ese sistema euro dólar Ese Shadow banking Que Los bancos centrales No pueden Medir de ninguna manera No pueden tener Alguna idea De lo que está pasando Pero no No se puede medir La Reserva Federal No lo hace Y es realmente Esta es la explicación De por qué el dólar Con todo Este crecimiento De la masa monetaria Cómo es posible Que haya estado subiendo Tanto Durante estos años Está al mismo nivel Ahora mismo Que cuando estaba Cuando había una oferta monetaria De 3 Menos de la mitad Parece que realmente Hay algo Que los bancos No están viendo En el sistema monetario Internacional Que De nuevo Recomiendo ver Los vídeos Del sistema euro dólar Y realmente El peligro Que pueda estar teniendo Ese QE Al estar quitando La liquidez O estar quitando Del sistema monetario De la circulación Bonos O deuda Norteamericana Esa deuda Que en el mercado De repos Que es La bomba Que cada vez Vemos que tiene Más peligro En cada desaceleración Que pone a los mercados Cada vez más nerviosos En ese vídeo De la bomba Repo Comentaba que Los bancos Prestan Contra colaterales Y es Y es ese Que las cosas Se ponen Bastante tensas Cuando esos Colaterales Pierden calidad O no son Suficientes O hay escasez Y eso es Precisamente Lo que hace El QE Lo que hace Es quitar Los colaterales De mejor calidad Que son Los letras De deuda De Estados Unidos Los bonos De deuda Que se utilizan Para ello Así que Realmente Tenemos un problema En algún sitio Que los bancos centrales Ni ninguno de nosotros Estamos viendo Y En cada desaceleración Pues las cosas Se pueden complicar Lo que está claro Es que El sistema Parece estar roto El sistema monetario Soy optimista Y creo que se arreglará En algún momento Que se va a construir Un nuevo sistema monetario Internacional Que si pueda desbancar Al dólar De Como reserva Mundial De alguna manera Pero tengo Un convencimiento Muy alto De que eso se hará Desde las cenizas Del sistema monetario Actual No desde la situación En la que Nos encontramos Ahora mismo Así que nada Vamos a ver ahora Que ha ocurrido Esta semana En los mercados Y vamos a comenzar Por el dólar Por supuesto Para ligar temas Un dólar Que lleva ya Dos semanas Subiendo De hecho Cerró la semana En máximos De la semana Recuperando El nivel De los 90 dólares En el dólar Index Ya veníamos comentando Ese posible Efecto De las subidas Del transporte De mercancías Internacional Como está Empezando a afectar Ya no solo A las pequeñas Empresas Ya hemos visto Que también A las grandes Empresas Y este cambio Este rebote En el dólar Puede cambiar Las cosas En las próximas Semanas Si que pienso Que lo que vamos A ver En las próximas Semanas Aún Es el dibujo De un suelo Que volverá El dólar A bajar Pero desde luego Esta semana Creo que si Ha podido cambiar Cosas En muchos algoritmos En muchas maquinitas Que persiguen Precios De hecho Veíamos en la volatilidad En el diario De mercados Del petróleo Los últimos tres días Como se estaba Empezando a aumentar Y ya el viernes Corrigió Con más fuerza Si que sabemos Que Que El Petróleo Pues como vimos En 2018 El dólar Empezó a subir Pero el petróleo Siguió subiendo Hasta Hasta El último trimestre Del año Está en semanal En medias móviles Importantes Incluso Podría ir a tocar La directriz De los máximos Del año 2018 Y 2020 Y sabemos Que aún quedan Semanas De escenario 2 De subidas De crecimiento O de De aceleración Del crecimiento Y la inflación Podríamos tener A un Tirón Por ese lado Si nos vamos Ya a los índices Y nos vamos A Aunque el SP Vamos a verlo En semanal El SP Aún Incluso Sigue por fuera De la banda De Bollinger De 89 Semanas Si no vamos En diario Se estuvo Intentando Aguantar Los cierres Por encima De 3800 Durante toda la semana Ya el viernes No se consiguió Y de hecho Se cerró Prácticamente En mínimos De la sesión Esperemos Esperemos a ver Si es Una corrección Como las que Hemos estado Viendo Prácticamente En los últimos Dos meses De Un 2% 3 como mucho Si no Si que Podríamos estar Yendo hacia los 3700 A una media Móvil De 50 A la banda De Bollinger Inferior De 20 En los próximos días Que puede ir subiendo Y podría apoyarse En ella Si que está claro Que en los últimos días Vemos también El Nasdaq 100 Después de tocar La banda De Bollinger El viernes 8 de enero Ha corregido más Mientras que El Russell 2000 Tiene bastante más momentum Ha ido haciendo Nuevos máximos Incluso hasta el mismo Jueves De esta semana Si que estamos Teniendo Dinero Yendo De las empresas Más grandes Hacia las pequeñas Algo similar A lo que vimos En el techo Del año 2000 De hecho Estamos siguiendo De manera muy cerca Las Las fan Aquí tenemos a Apple Que también el viernes Cerró en los mínimos De la sesión Porque Ese Cambio De comportamiento En el dólar Un dólar Que puede que no Siga bajando A como lo ha hecho En los últimos meses Vamos a ver Cómo Cómo se comporta El mercado Si estamos Ante Una corrección Más grande En el que Los fans Estén dibujando Un techo de mercado Una distribución Vemos a Amazon En el triángulo Que está dibujando Justo apoyándose Sobre él Incluso Una de las O la más peligrosa De todas las fans Facebook Que llegaba A su media móvil De 200 Se salía De la banda De Bollinger Y el viernes Justo Estaba luchando Por volver A recuperar Ese nivel Y va a ser Muy importante Lo que ocurra Con Facebook En los próximos días Para tener pistas Sobre las fans Y sobre el resto De Del mercado Si nos vamos A algunos ETFs Interesantes De hecho Vemos Como prácticamente En las empresas Growth y Value De pequeña capitalización Pues prácticamente No ha habido Diferencia En los últimos días Los dos tipos De empresas Han subido Nos están dando Pistas De que es más importante La capitalización Que el tipo de empresa Y otra de las cosas Importantes Que ha ocurrido Esta semana Es como Los bonos Han recuperado Los de La parte media De la curva 7 a 10 años Han recuperado La banda de Bollinger De 89 Eso es bueno Después de romper Un soporte muy importante Puede Reducir el miedo A que se Disparen los tipos Aunque sí que En los bonos De largo plazo Eso no ha ocurrido No lo hemos tenido En el TLT Por poco Nos está dando Pistas De que aún El dinero Prefiere la parte Más corta De la curva Que la parte Más alejada De la curva De los bonos De largo plazo Por ese miedo A la inflación Que vamos a tener Aún en los próximos 3-4 meses En este repunte Del que he hablado antes Por lo tanto Muy importante Lo que está ocurriendo Con el dólar Con los bonos Y si recuperan Esos niveles Que veíamos antes Eso en teoría Debería favorecer Más A las empresas De mayor capitalización A las FAN Y probablemente Teniendo aún Semanas Meses De escenario Dos por delante Puedan estar Ante Una oportunidad De tener Un último tiro En la lanza Si no es así Si aún sigue Pesando Como en el año 2000 El dinero Yendo hacia Las de pequeña Capitalización Lo que podemos Estar realmente Es en el principio De un techo De mercado Que se estaría Adelantando bastante A los datos Económicos Que si sabemos Que vendrán Más hacia el verano De este año Así que nada Esto ha sido todo Por esta semana Espero que os haya gustado Esos comentarios Sobre el sistema Monetario La oferta monetaria Bastantes conceptos Que son Interesantes Y que Realmente Vemos que hay Mucho ruido Y follón En todo En toda la industria Un saludo Y nos vemos El macromartes